el restaurante la casa buenos días el restaurante la casa buenos días hola si el pedido del aniversario es para jueves eso sí ok gracias chao pues eso el día a día todos los días empieza así llegar revisar un poco qué tal va todo cómo van las cosas tanto en cocina como como en sala recibir algunos proveedores mirar géneros y enseguida a tomar un café y empezar en la cocina a echar un cable preparar la barra para la sala cortar el pan recibe los pedidos ya son casi las dos y estamos a punto de recibir la clientela vamos mesa 12 tiqui tiqui media vieira tiqui tiqui pasamos una lucha y una manita terminan dos medias pejadas y una vieira cerita entera terminamos la 12 la manita la becada que tal va vale tenemos un radio y en marcha medio arroz a las 6 vamos con una raya entera mesa 11 sigue después de la raya primero la hamburguesa vamos con la media mayor y con la vieira a las 5 gracias esto es de la 1 eso de la 1 correcto tiqui tiqui un pulpo dos medias becadas pasa vale tiqui tiqui una pluma tiqui tiqui dos patos un estudio y un mero y Gracias por ver el video.